...estados, porque llega el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andas, hermano? Bien, todo muy bien aquí. Arrancando una semana primaveral, pero que justamente cuando llega la primavera se va a cortar. Mirá, la primavera empezó ayer, viste, no sé si... ¡Ah, qué grande! ¡Qué lindo! ¡Qué momento! Ya había empezado, digamos, por la vía negativa, un cierto resultado en un lugar aparentemente alto del planeta. Pero bueno, como uno nunca se queda conforme con las cuestiones negativas y le gusta más plantearlo por la positiva, hizo cuatro goles el domingo y hoy festeja, digamos. Perfecto. ¿Cómo tiene que ser? ¿Disfrutable? 100% disfrutable. Son siete goles para disfrutar. Bien, perfecto. Me encantó. Tenemos un grupete que está ahí motivado, muy motivado. Bueno, han pasado cosas durante la semana y me parece que algunas... Bueno, ya la semana pasada con la columna dimos inicio al derrotero charlando sobre las tomas en las escuelas secundarias. Lamentable, muchos decían, por favor, retomen el tema, retomen el tema. Vamos a darle un pequeño impas. Ya vamos a volver porque el tema de educación es un tema que, nada, todo el tiempo se está discutiendo, que deberíamos discutirlo, deberíamos discutirlo desde un proyecto que lamentablemente no se pone de manifiesto. Pero han pasado otras cosas en la semana que revistan la necesidad de análisis, ¿no? Sí. Vos sabés que la Argentina es un país en el que cualquier analista político que le interese la realidad inmediata no puede aburrirse. Si hay algo que acá sobra es eso, ¿no? Sí, totalmente. Todas las semanas tenés más. La densidad de la vida política es sorprendente. Todos los días hay algo. Éramos pocos y di una entrevista a Cristina. Se encantó. Para terminar la semana, el resultado de la autopsia Nisman. Una más que otra. Y lo interesante es ver cómo se conjugan en la situación actual. Digamos, cómo esos dos elementos se conjugan. Y eso nos va a servir para arribar hacia el final, otra vez, a la discusión de la naturaleza del macrismo. Y de cómo, en general, los antimacristas tienen en claro mejor la necesidad de oponerse, pero no la razón por la cual. Y no aciertan a ver claro la estrategia. Y eso nos lleva otra vez al problema de las escuelas tomadas y nos lleva otra vez a John Wallace y a todo el escenario en el cual nos estamos moviendo. Porque la clave de todos estos elementos, o por lo menos uno de los puntos en el cual se unen todas estas líneas, es cómo, más allá de la evaluación que se haga a favor o en contra de Macri, el macrismo es un fenómeno que ha llegado, uno, para quedarse, dos, que todavía no es comprendido por el conjunto de las fuerzas que se alinean en su contra, por amor o por espanto. Si vos observás el caso Cristina, ahí te encontrás con la primera sorpresa. La sorpresa es que Cristina apareció y le dio una entrevista a alguien que no fuera Mambrienza o alguno de los obsecuentes en la mezcudilla de siempre. Sí, vos sabés que me llama la atención porque ya se venía planificando, por lo bajo, precisamente que haya sido la aparición en un medio de Haddad, ¿no? Cuando ya a viva voz, muchos dicen, fue uno de los empresarios mediáticos que por orden del gobierno de Cristina tuvo que vender sus medios. Y esto, digamos, es como un boomerang, ¿no? Porque cada vez que se discute, es más, creo que hasta el propio Haddad lo dejó entrever en una entrevista, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿volvió a recibir una orden o fue por un negocio? Y, mirá, tal vez las dos cosas, tal vez las dos cosas, porque ¿quién no quería tener a Cristina? Uno. Dos, ¿de quién son los medios que dicen que son de otros, no? Es todo muy difícil de entender, hasta que no conozcamos la trastienda definitiva de cada papelito de color verde que se ha movido en este país. Sí. Pero, efectivamente, digamos, la entrevista, más allá de que algunos dicen que fue blanda, otros que no fue lo suficientemente incisiva, no tiene mucha importancia en el sentido de que hay un hecho que es cierto. Cristina tuvo que dar una entrevista con un medio y un periodista que no son exactamente cristinistas. No podemos discutir si son mucho menos K, mucho más macrista o lo que sea, pero está claro que Cristina tuvo que ir a dar la cara y explicar una serie de cosas sobre las cuales nunca se ha dignado a dar la más mínima explicación. Obviamente lo hizo a su manera, con una cara dureza que sorprende, realmente yo pensé que el titanio era uno de los elementos más duros de este planeta, que en todo caso Cristina podía tener cara de diamante, pero creo que esa cara soporta las mayores presiones existentes en un agujero negro. Es decir, no, 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 no se puede creer el tamaño de semejante cara dureza. Y uno podría hacerse un festín con todas las macanadas que se mandó, con todas las... Bueno, el hecho importante acá es que esto marca y señala la debacle y la desesperación de Cristina, y por lo tanto el comienzo del fin de una política que ha acompañado a Macri hasta ahora y que Macri ha estimulado hasta ahora. Es decir, la política de la polarización. Bueno, me parece que es claro que después de las elecciones de octubre, salvo que haya alguna sorpresa muy importante, que se acabó el cristinismo, se acabó el camporismo, se acabó todo eso y se reinicia el escenario político nacional. Para el macrismo y para la oposición. Yo, ahora lo vas a desarrollar, no estoy tan de acuerdo. Yo no sé, digo, está claro que ya todas las encuestas dan como una inclinación a favor del oficialismo. En la única disputa que queda, que es la de ver quién coloca dos senadores en la provincia de Buenos Aires, porque uno va en una reducción, no estamos discutiendo acá quién va a tener mayoría en el Congreso, ni mucho menos, estamos discutiendo si entra Tayana o entra la senadora del oficialismo. Y me parece que algunos muchachos del peronismo están todavía con ganas de seguir teniendo un tiempito más esta grieta para tratar de ordenarse. Es una apreciación personal sobre que, si bien no será trascendente el caudal de votos como para llevarla a ser presidenta, por lo menos hoy, visto hoy, tengo la sensación que el problema más grande lo va a tener el peronismo puertas adentro, hasta terminar de definir quién va a ser el que conduzca. Hay un dato, hay dos datos. El primer dato es que se viene un acuerdo Massa-Randasso. Ya Massa lo indicó, le indicó que no vería mal volver al peronismo, obviamente para eso tiene que conocer con Randasso. Ya aparecieron, incluso antes de esto, los primeros síntomas de rispideces entre Stolviser y Massa. Y el otro elemento que cierra la cuadratura de este círculo es que Pichetto expulsó a Cristina del peronismo. Sí, sí. Con lo cual, hay un punto en el cual, digamos, esto ya está más encaminado de lo que parece. Y que lo que se está esperando es precisamente que se efectivice la derrota. Ahí me parece que finca la base de este análisis que te estoy diciendo. Se acabó Cristina, se acabó el camporismo, ya incluso se acabó como posibilidad de estrategia. Y el peronismo se va, digamos, a encolumnar más o menos rápidamente si la alianza Randasso-Massa funciona. Y yo creo que va a funcionar. De todas maneras, esto se conecta con la escena Nisman. Porque, ¿qué es lo que va a intentar el macrismo a partir de ahora? En la medida en que Cristina desaparece del escenario. Lo que va a intentar es reproducir esa lógica ahora contra toda la corporación peronista. Es decir, va a buscar asimilar a toda la corporación peronista con ese pasado. Es un movimiento lógico. ¿Por qué es un movimiento lógico? Porque la clave del macrismo ha sido arrinconar a todo el mundo detrás de Cristina y a Cristina con ese pasado. Eliminada a Cristina del medio, ahora el macrismo tiene que renovar esa oposición en boca de sus herederos. Y ahí viene la cuestión Nisman. La apertura del proceso Nisman, es decir, recién ahora viene a abrirse el proceso Nisman, no es tanto contra Cristina, sino contra el conjunto de fuerzas que se movió desde el peronismo detrás de Cristina. El asunto en dónde es visible. En que esta idea de que a Nisman lo mataron, cosa que ya sabía todo el mundo, salvo los que no querían enterarse, da pie para la aparición de muchos elementos sobre la mesa. Ahora no solamente va Cristina, va Milani, va Berni, o sea, el kirchnerismo, sino que se pone sobre la mesa a todos los que apoyaron el pacto con Irán. Se pone sobre la mesa la actuación de gente como Aníbal Fernández, es decir, del randacismo, del propio randazo. Se pone sobre la mesa la actuación del propio Massa. Es decir, detrás de todo este nudo que se desata a partir de que se va a poner sobre la mesa blanco sobre negro en sede judicial de que a Nisman lo mataron, se va a poner sobre la mesa la pregunta siguiente, ¿quién lo mató y por qué? ¿Y cuál es la trama de interés secretaria detrás de la muerte de Nisman? Que es una trama nacional. La pregunta a responder, ¿quién lo mató y por qué? es lo que va a poner sobre la escena a un montón de personajes que intentan colocarse como sucesores de Cristina. Y con eso, Macri va a renovar la oposición. Ahora, ya no contra Cristina, desaparecida del escenario, sino contra los restos del peronismo. Y el objetivo de Macri va a ser disolver el peronismo. Va a buscar algún elemento de negociación vía Urtubey y otro tipo de peronistas más o menos potables para su figura. Es decir, son peronistas que con Macri no tienen mayores emergencias. Se trata de disolver el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el peronismo de Santa Fe, y en algún momento va por el peronismo de Córdoba. Si Macri logra eso, tiene el 19 completamente allanado. Si no logra eso y el peronismo se reconstituye, el 19 puede ser un problema. Entonces, me parece que acá, esta semana, lo que ha pasado, casi sin que mucha gente se dé cuenta, porque lo que ha dominado es la espectacularidad de la entrevista de Cristina, o de la reconstrucción de la escena de la muerte de Nisman, lo que ha pasado por debajo de la mesa es el inicio de un cambio de escenario global de la política argentina. Y, en general, si uno quiere intervenir correctamente en esto, en el escenario político, tiene que anticiparse a ese desarrollo. La izquierda todavía no logró despegarse de Cristina. Esperemos que, después de que la propia Cristina esté ya fuera de escenario, no sigamos en esa línea, porque ya seguir a Cristina, teniendo que Cristina alguna posibilidad de desarrollo político, es un error. Seguirla, después de que ya está políticamente muerta, sería un error al cuadrado. Ese es el escenario. Bueno, como dicen algunos, ¿no? Una cosa es acompañarte hasta la puerta del cementerio y otra cosa es entrar. Y ahí entonces quedará la discusión interna de la izquierda. Pero sobre lo que vos decís de esa hipótesis, que no parece descabellada, digo, la de tratar de dividir, desarmar, avanzar contra el peronismo. Esto, obviamente, me parece que los dirigentes peronistas lo saben, lo tienen claro. El tema es, ¿es simplemente un avance del macrismo contra el peronismo o es una disgregación del peronismo que tampoco pueden parar sus dirigentes? Es decir, el proceso de cierre de una etapa que, aunque lo sepan y trabajen para no perder, es cuestión de tiempo hasta que efectivamente se dé. Las dos cosas. Los dos procesos son solidarios. La pregunta es, ¿qué se va a armar enfrente de esto? Es decir, la vertiente progresista. Porque todo esto va a dejar un campo abierto a ese canal que siempre está presente, casi por default, que en algún momento encarnó la alianza, que después intentó, absorbió el kirchnerismo, y que dejó, digamos, como caudal muy limitado, como un arroyo casi sin agua, a Stolbizer, Partido Socialista, Biner, incluso en su momento Carrió. Ese caudal se secó prácticamente porque fue absorbido por el kirchnerismo primero y después por el macrismo. Es decir, es el macrismo el que se lleva a las principales figuras de ese caudal, sobre todo en el campo llamado lucha anticorrupción, moralidad pública. Se lleva a Carrió, se lleva a Ocaña, se lleva a, como se llama, a Patricia Bullrich, se lleva a todo ese componente que siempre está bordeando entre la centro-derecha y la centro-izquierda, flotando allí. Cuando ocupa el gobierno una posición muy de derecha, suele crecer mucho. Es decir, cuando ocupa el gobierno Menem, por ejemplo. Por ahora Macri no les ofrece mayor franco y la propia Stolbizer va a tener que pensar dónde se mete. ¿Sería disparatado pensar que Stolbizer se pasa al macrismo? No lo sé. Bueno, a ver, algún sector de su propio espacio ya está en el macrismo. El principal referente del ministerio que conduce Patricia Bullrich, Gerardo Milman, viene de la fila de Margarita Stolbizer. Y en la provincia de Buenos Aires hay algunos proyectos ahí rondando, entre otros, que me parece clave en esta idea de que el macrismo pueda avanzar contra el justicialismo, la denominada división de la matanza. Y ahí hay voces que reflejan ese reclamo de tanto tiempo que están vinculadas a Margarita Stolbizer. Habrá que ver si su cercanía con Sergio Massa le permite dar el paso o no dar el paso para que, en definitiva, se sumen los votos para ese dilema. Es un dilema que parte a la provincia del conurbano bonaerense, prácticamente. Sí, ahí toda la discusión es si Stolbizer va a, al sumarse al macrismo, terminar por diluir la última esperanza de algún sector del radicalismo. Porque en todo esto lo que queda, digamos, completamente diluido es también el radicalismo. El éxito del macrismo significa la disolución de los viejos partidos. Obviamente, de aquí hasta que Mauricio termine encarnando el tercer movimiento histórico, por decirlo con algún lenguaje, digamos, de la vieja prosapia peronista, me dio un abismo. Es decir, hay mucho todavía para tejer. Cuando digo que el macrismo llegó para quedarse, lo que estoy diciendo es que esto no es meramente anecdótico. No se trata de que no se cayó por el helicóptero y cosas por el estilo a los dos meses, como soñaban los kirchneristas. Se trata de que esto es una apuesta de más largo plazo. Y toda la discusión es de cuán largo es ese plazo. Pero lo que está claro es que cuanto más se extienda en el tiempo el macrismo, más sin sentido aparece el peronismo provincial, y más sin sentido aparecen las apuestas estilo Carrió, Estorvícero Caña. Es decir, es el centro izquierda, centro republicano, por definirlo de alguna manera. Obviamente eso deja un enorme agujero para llenar. Un enorme agujero que tiene que ver con cuál va a ser la naturaleza de la oposición al macrismo. Y ahí es obvio que la izquierda tiene mucho para tallar. Es decir, esto deja un agujero gigantesco. La pregunta es, ¿cómo se llena ese agujero? Hasta ahora la izquierda ha pretendido heredarlo sin más. Es decir, los kirchneristas se van a dar cuenta de que los verdaderos luchadores son los de la izquierda y van a terminar votando por el FID y van incorporándose tarde o más temprano a las filas de los partidos de izquierda. Bueno, eso no sucedió ni va a suceder. Ese espacio tiene que ser ganado por una apuesta política mucho más audaz que el simple dejar que la herencia te venga encima. No está claro que la izquierda tenga la lucididad suficiente para elaborar una estrategia para eso. Hay un enorme vacío que tiene que ver con el movimiento obrero. Es decir, lo tradicional del sindicalismo argentino era formar parte de la estructura peronista. Formar parte de la estructura macrista se le complica. Bueno, tal vez esa sea la primera batalla que tiene que dar la izquierda, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, claro. Esa, digamos, a todas luces es la primera sensación de que la izquierda efectivamente tiene algo para disputar. En la medida en la que los sindicalistas burocráticos después terminen cerrando filas, como se hizo en este último encuentro que aparecieron llamando a votar a Unidad Ciudadana, digo, me parece que la izquierda retrocede varios pasos. Lo que pensaba en medio de este análisis que hacía es si esto no es una reconversión lógica a un proceso de partidos políticos, que están absolutamente destruidos, pero un proceso que nos lleve a entender una política moderna de construcción de partidos políticos, que tengan que reacomodar las fichas todos para ver en qué lugar juegan. Yo creo que, digamos, le quitaría la cuestión moderna, porque si vos ves este escenario, ha sucedido muchas veces. En la Argentina y en muchos otros lugares. En algunos lugares, como en la política francesa, se les suele poner nombres, la primera república, la segunda, la tercera, como una especie de refundaciones. En la Argentina suelen denominarse como grandes momentos o movimientos históricos. Es obvio que la aparición del higoyenismo, del radicalismo de masas, cambió, reformuló por completo el escenario político. Es obvio que lo mismo pasó con el peronismo. Yo tengo la sensación de que está pasando algo así ahora. Y el titular de ese proceso es el macrismo. Estamos muy acostumbrados a que esos grandes cambios de escenario se producen siempre del centro hacia la izquierda, es decir, por aparición de masas en la escena. Eso no es necesariamente la única forma de aparición de este tipo de conmociones. Yo creo que el macrismo está parado en esta línea. Obviamente, insisto, para que le salga bien, se tienen que conjugar muchas cosas. Pero lo que está claro es que hay una conmoción del sistema político que me parece que es el punto final de la democracia que empieza en el 83 y del sistema bipartidista radicalismo-peronismo. Es decir, ese sistema entra en crisis casi definitiva en el 2001 y lo que está buscando es el momento de reconstrucción bajo otra forma. El quisionerismo fue un intento. Murió en el intento y da la impresión de que el macrismo puede ahí encontrar... Bueno, a ver, hay algo clave. Es el primer partido, no siendo el radicalismo del peronismo, que es el gobierno y en definitiva debería o da la sensación que viene a culminar con una etapa que después veremos la que abre. Pero digo, esto es indiscutible. Sí. O sea, había una clave que era el asmerreír del partido vecinal que nunca iba a llegar a nada y por error, por acción o omisión, hoy es el partido de gobierno de los tres principales distritos de la Argentina, manejan cajas, manejan números, nos guste o no nos guste. O sea, acá estamos corriendo de lado todo el análisis que se puede hacer sobre la gestión de gobierno, sobre las miradas y los proyectos políticos que tienen. Digo, es indiscutido que la llegada de Mauricio Macri al gobierno ya lo posiciona en un lugar de privilegio del 83 para acá. Al menos eso. Después habrá que ver si hay capacidad de análisis sobre un dirigente que dice no sabe nada de política, sin embargo fue presidente de Boca, jefe de gobierno de la ciudad y ahora se transformó en presidente de la nación. Y del 83 para acá no hay muchos que puedan demostrar todo eso. No, no solamente eso, sino que el pro mismo que aparece como muy Mauricio dependiente, en realidad está mostrando la capacidad de gestación de una plataforma política más allá de Mauricio. Pensemos en María Eugenia Vidal. Bueno, mira. Entonces, vos fijate cómo, a diferencia del kirchnerismo, el macrismo tiene recambio. Obviamente, el macrismo es todavía una cosa muy gelatinosa. Sí, 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 está claro. Es un, digamos, un rompecabezas que está terminando de armarse y que como los que te acostumbramos en la adolescencia a armar rompecabezas, hasta que no poníamos la última ficha y lo pegábamos contra el cartón, no estaba terminado. Pero, efectivamente, la posibilidad de que esto termine coagulando en algo de muy largo plazo, es una posibilidad real. Obviamente, detrás de esto están las posibilidades de la economía argentina, las posibilidades de la economía mundial, un montón de cosas. Pero lo que yo quiero alertar acá no es ha nacido el próximo Julio Argentino Roca, que va a gobernar la Argentina por los próximos 30 años. Lo que digo es, esto no es coyuntural. No es coyuntural. Y reconfigura el conjunto del sistema político. Luego, todas las fuerzas tienen que reorientarse. Entonces, una primera reorientación, sobre todo para las que a mí me interesa la fuerza de la izquierda, es abandonar esa mirada cortoplacista e infantil acerca del macrismo que elaboró el kirchnerismo. Y que la izquierda ha comprado casi, digamos, llave en mano. Digamos, ser críticos del macrismo no con una lógica preadolescente. Lógico, exactamente. Mejor no lo podrías haber definido. Bueno, nos ha dejado sin palabras. Imagino que los artelianos, bueno, ya nos están mandando saludos, nos están diciendo cosas muy agradables. Te lo digo para que te sientas bien. Igual le voy a poner el pecho a toda esa buena onda. A mamá también le voy a mandar saludos. Y a la vieja siempre. Pobre mamá, que está contenta. Dejémosla ahí, pobre que está disfrutando. Sí, pero bueno, hay gente que también quiere mandar saludos a la familia. Señor Rosartelli, que tengas una buena semana. No, moviliza cosas. Vos sabés que la semana pasada, fuera del aire obviamente, estábamos hablando de la importancia de lo que se moviliza del otro lado, más allá de que no siempre se canalice en acuerdo con lo que uno dice. Pero si hay algo que buscamos desde este espacio, es generar un espacio crítico de análisis que no siempre sea coincidente. Y me parece que es lo más interesante que podría tener un medio de comunicación que pretende construir algo, aunque sea un espacio de diálogo mínimo. Y si no, no tiene gracia, hermano. Para escuchar el mismo no tenemos una radio. Para el resto, si no, podemos ir a pasear por otros diales. Pero bueno. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Dale, yo no voy. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Dale, yo no voy. Eduardo, buena semana. Un abrazo. Dale, yo no voy. Eduardo, buena semana. Un abrazo.